Buenos días amigos y seguidores del portal técnico Todo Almendro, Todo Almendro Channel. Hoy nos encontramos a día 29 de enero de 2021 con nuestro amigo Antonio Hidalgo de Villanueva de la Serena. Buenos días Antonio. Bueno, ya es buenas tardes, ¿no Antonio? Bueno pues amigos, hacíamos muchos vídeos de la Urán, hacíamos muchos vídeos de otras variedades. Vamos a hacer un vídeo de cómo se poda la variedad Guara de un año, ¿verdad? Perfecto. Bueno Antonio, entonces, antes de cortar, vamos a ver cómo está el árbol. Este árbol se plantó, se despuntó, ¿verdad? Y se dejó tranquilamente, no se le hizo más nada. Esto lleva un año de vida ahora mismo prácticamente y ahora lo que sí que es verdad que tú le pasaste un topping por aquí arriba, ¿verdad? Un topping para pararlo un poquito. Bueno, vale, perfecto. Ahora, vamos a hacer la Guara, lo que es muy importante, hacerle una buena, buena, buena estructura al árbol. Porque si no luego, cuando pasan dos o tres años, el árbol crece, crece, crece. Porque estas ramas, si no las cortamos ahora cortitas, crecerían y luego el árbol, se nos cae todo lleno de almendras. Y luego ya tendríamos una pérdida de un año para producir. Entonces, Antonio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarle tres ramas principales, ¿verdad? Sí. Bien, pues lo que hemos hecho siempre. Se mira así y se busca cuáles habrías elegido en principio. Digamos estas tres, ¿no? A ver. Bueno, empieza cortando las que tú veas y ahora vemos un poco el dibujo. Es importante cortar a tu sando, como hemos dicho siempre. Mete la tijera dentro, perfecto. Fuera. Se rama fuera. Ahí. Ya la habíamos, digamos. Venga, tú corta y ahora veamos el dibujo de lo que has elegido. Vale. Mete la tijera más para adentro y ya son ramas gordas, ¿verdad? Bien, ahora mirad, ¿veis? Está haciendo 120 grados, como estáis viendo. Bien, ahora lo que hemos hablado con Antonio, que debemos de cortar los tramos bien cortitos. No más de 40 centímetros. No más de 40. ¿Por qué? Porque necesitamos en guaras, sobre todo, una estructura importante. ¿Veis? 20, 40. Ahí podemos irnos un poquito más arriba porque... Ahí, quieto ahí. Perfecto. Dejándole este tramo desnudo, como hemos visto, porque esta rama la podemos aprovechar como secundaria. La deberíamos de cortar ahí, ¿vale? Córtala también, Antonio. Correcto. Vale, entonces serían tres ramas principales, 120 grados. Esto ya vemos que no se puede quedar así. Tenemos que despuntarlo un poquito, ¿vale? Y aquí nos hemos ido un poquito corto, parece, ¿no? Sí, nos ha quedado un poco. Se ha quedado un poco corto. Tendríamos que habernos ido un poquito más arriba, ¿vale? Entonces, simplemente eso, hacer en guaras una buena estructura, dejándole que a menos que 40 centímetros, evitando siempre dar el corte sobre los anticipados horizontales, atusando los cortes y a partir de ahí ya se le fumigaría con cobre, ¿eh? O si creo que cobre el 50%, por ejemplo, 4 kilos a los 1.000, una cosa así, y ya quedaría la poda hecha, ¿vale? Bueno, pues desde Villanueva, con las grullas de fondo, amigos, hasta otro vídeo, amigos, hasta entonces.